Gracias por darle click a ese resumen informativo TV de SonoraHora.com, la referencia de la noticia. Tenemos muchísima información, quédese con nosotros, aquí iniciamos. Le comento que Sonora no pudo alcanzar el saldo blanco durante esta Semana Santa, durante las vacaciones de Semana Santa, pues 18 personas perdieron la vida en diferentes puntos de la entidad. Puesto que se registraron 133 accidentes viales y carreteros, así como 152 personas resultaron lesionadas, de acuerdo a datos proporcionados por la Unidad Estatal de Protección Civil. En el periodo de Azueto, la Cruz Roja Mexicana, Delegación Hermosillo, brindó 955 servicios, de ellos 265 solamente en la playa de Hermosillo, en Bahía de Quino, principalmente por picaduras de mantarraya, lesiones leves y accidentes de tránsito. Como ya le informábamos, el resto de los servicios en la ciudad fue por choques, volcaduras y atropellamientos. A propósito, este año se reportaron más accidentes de vacacionistas que en años anteriores. En tanto, la Comisión de Fomento al Turismo en el Estado reportó que durante el periodo de Semana Santa, se movilizaron 1.759.000 turistas, dejando una derrama económica de 728 millones de pesos. Esos 728 millones de pesos fue lo que gastaron, por decirlo de alguna manera, esos 759.000 turistas en la entidad. Y para evitar que se sigan registrando más accidentes con consecuencias fatales en el periodo de Azueto, que continúa a partir del próximo miércoles, un total de 190 agentes de la Policía Municipal de Hermosillo regresarán a Bahía de Quino para preservar el orden durante la llamada Semana Diabla. Se recomienda sobre todo a los jóvenes que se diviertan con moderación. 40 grados centígrados a la sombra es lo que ya se registró en la entidad. Esto fue este lunes, desafortunadamente, por decirlo de alguna manera, en el inicio de la semana y se pronostica que el clima continúa caluroso en las regiones noroeste, centro y sur de Sonora y los amaneceres muy fríos en el norte y la Sierra Madre Occidental. Un temblor de una magnitud de 4.13 grados en escalas de Richter se reportó al suroeste de Guaymas ayer a las 14.37 horas de este lunes 9 de abril. Por fortuna no se reportaron daños, sin embargo, Protección Civil Municipal está atento, pues en Guaymas está considerada como una zona de mediana a alta intensidad de sismos. Y mira, le comento que de nueva cuenta este martes, desde las 7 de la mañana a las 13 de la tarde, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora paralizará toda actividad administrativa de la máxima casa de estudios con la toma del edificio de rectoría como medida de presión a unos días de la fecha estipulada para el estallamiento de huelga, que es el próximo 19 de abril. En información política, este martes, miembros activos y adherentes del PAN elegirán en votación interna los candidatos a diputados locales y alcaldes en municipios de más de 100.000 habitantes. Las mesas de votación cerrarán a las 6 de la tarde y se espera tener los primeros resultados alrededor de las 8 de la noche, les repito, de este martes. Y le comento también en información política que Josefina Vázquez Mota, la candidata del Partido de Acción Nacional a la Presidencia de la República, estará en Sonora el próximo 14. El próximo sábado 14 de abril estará en una gira por las ciudades de Cajeme y Navajo, donde se reunirá con mujeres indígenas. A propósito de Josefina Vázquez Mota, padres de niños que fallecieron en el incendio de la guardería ABC, lamentaron la inclusión del exdirector general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan de Molinar Orcasitas, a su equipo de campaña, pues consideran que en caso de que llegue a la presidencia, la candidata no brindará la justicia que tanto han solicitado los padres de los niños que perdieron la vida en la guardería ABC. En información nacional, emiten declaratoria de desastre. La Secretaría de Gobernación emitió declaratoria de desastre natural en 48 municipios de Oaxaca, afectados por el sismo de 7.4 grados en escalas de Richter el pasado 20 de marzo, los cuales tendrán acceso a los recursos del Fonden, a fin de reparar la infraestructura pública y las viviendas afectadas. Y también le comento que en información nacional, Néstor Félix Moreno Díaz, exdirector de operación de la Comisión Federal de Electricidad, detenido en Hermosillo, Sonora, este fin de semana, se reservó su derecho a declarar ante el juez cuarto de distrito en materia penal en la diligencia que se le sigue en el reclusorio preventivo Oriente por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por más de 33 millones de pesos, aunque el delito que se le imputa no es grave y pudiera alcanzar su libertad bajo fianza, el Ministerio Público de la Federación pidió al juzgado negarle ese derecho. Hasta aquí la información. Agradecemos a los portales zonapublica.mx, a borderlinea.com.mx y también a fierromago.com.mx el transmitir ese espacio para que usted esté muy bien informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!